72 años y 58 de ellos dedicado a la empresa familiar que crearon sus padres, una alpargatería. Esos datos son suficientes para recibir el escudo de oro de la ciudad de Almería, pero es que además Guillermo Blanes ha sido un entregado al mundo del deporte en todas las categorías y fue fundador de la Unión Deportiva Almería, equipo de sus amores. El alcalde de la ciudad ha reconocido que estos méritos son más que suficientes para recibir la más alta distinción del ayuntamiento. El fútbol almeriense no puede entenderse sin Guillermo Blanes y es que si ahora estamos en un momento de expectativa y de mucha ilusión por volver a la élite del fútbol español es porque antes ha habido personas como Guillermo capaces de mantener viva la llama muchas veces a costa de su paciencia, de su familia, de su tiempo, de su propio patrimonio. Que también es justo decirlo. En todo caso, Guillermo Blanes es a día de hoy uno de los mejores ejemplos del talento, de la capacidad de trabajo y del mérito al esfuerzo en los que puede y debe mirarse la ciudad de Almería, la sociedad almeriense. Acompañado de su mujer, sus hijos y sus nietos, Blanes ha reconocido sentirse querido y respetado por la sociedad almeriense y por las miles de personas que han trabajado en su negocio a lo largo de todos estos años. Como se suele decir, para terminar, y aunque pienso estar al pie del cañón hasta el final, ya me puedo morir tranquilo, feliz, contento, orgulloso y agradecido de haber nacido y vivido en la mejor tierra del mundo. Gracias, alcalde, por haberme hecho hoy tan feliz. ¡Viva Almería! El alcalde ha detallado que para Guillermo Blanes el auténtico motor de su vida ha sido el impulso por superarse cada día y trabajar por su tierra.